atentos mamá sabes que hay una aplicación del móvil que te enseña como eres de vieja como seras cuando seas vieja a ti no te hace falta porque eres vieja hola a todos chavales bienvenidos un dia mas a mi canal en un nuevo video y hoy os traigo un video de estos raros de estos especiales, de estos que son risas maximas, hemos visto que ahora se esta puliendo mucho esto de moda de deformar la cara de la aplicación esta nueva que han sacado de como somos de viejos y hemos dicho a ver porque nosotros no lo vamos a hacer si nos gusta ser el monger y nos mola hacer cositas raras, vamos a hacer un poquito el monger con caretos con cosas y bueno, espero con moler y con dos likes 30.000 y ese gallo de la parra, empezamos no 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 no, antes de empezar chavales voy a pasar un video un video muy importante, lo vais a ver, nada es un minuto estar al loro por si queréis participar y ahora si que empezamos uno, abajo uno, abajo que hacéis aquí aquí de nuevo supongo que sois muchos los que no estaréis enterados de lo que esta ofreciendo CaixaBank, pues os lo explico muy rápidamente si queréis venir al Camp Nou a jugar conmigo y con Robert un partido tenéis que haceros con la tarjeta Barça de CaixaBank esta os la podéis hacer vía internet como bien os dejo la información en la descripción o yendo a vuestra oficina más cercana de CaixaBank esto solo puede ser en España cosa que es una pena y la tarjeta solo se puede hacer gente de mayor de 18 años pero si tu eres menor no te preocupes porque se la puede hacer tu padre y ir tu así que si queréis tener la oportunidad de venir conmigo y con Robert a jugar al Camp Nou ya sabéis chicos en la descripción información y si no vais a preguntar a vuestra oficina CaixaBank más cercana vamos a por el vídeo a ver antes de entrar a lo de joder que gordo RONALDO Mierda que vas a filtrar antes de entrar a lo de la aplicación esta que te hace viejo vamos a probar los filtros de Snapchat que estos siempre son coquetos estos siempre me gustan porque unos te hacen guapo otros que ponen ay que bonito que hola tuyo no esta es una mía no pasa Que cojones se está pasando Que cojones se está pasando Pie contra pie Nos hemos juntado hasta el punto de que éramos un solo pie Si Que hace Yo cuando No dais like Mi pelo parece que sea una escoba hermano Es que ya lo es Tu pelo es una escoba siempre Mi pelo está guapo A ver vamos a probar este de las caritas El que me hace es el un gallo A ver vamos con la foto Yo también quiero eh Tío pero por qué pones cara de Abba Mi cara pavo No tío es la cara de Abba esta que pone siempre Aquí está A ver como sería Hostia Dios que asco de cara Pero por qué me inventa una sonrisa Sonrisa 2 Guau aquí parezco un pollo eh Aquí me he follado Aquí me he follado A ver Spark Uuuh so guapo eh Que hacemos primero Niño o viejo Como sería yo Niño o niño Primero niño Pero que es eso Ay Que cojones es eso Parece un bebé Parezco el Allen A ver viejo Guau 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 Que cojones Está guapísimo tío Estoy increíblemente guapo De Yayo Con el pelo rosa Ah What is What is What is What is Turno de Eric ¿Por qué no sonríe tío? Ha pillado Ha pillado la cara del Spur de detrás Ha pillado Ha pillado la cara del Spur de detrás Dios que le pasan los dientes Ha pillado que no sonrisa chaval ¿Qué dices? Sofío Que es tu vida tío Tienes esa sonrisa Y está Parezco de a mi red Abó 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 Hostia chaval Pero la cicatriz me la has cambiado de lado Hostia porque saben que te voy a dar unos cuantos cuantazos más hola chaval eh pues está guapo eh de chica no cambiará hostias si te pareces a mi esta melazo eh esta melazo eh esta foto de viejo puede dar mucho que hablar eh la madre que parió tío guarda eso la madre que parió guau ya ya nos hemos visto de viejos nos hemos visto de jóvenes nos hemos visto de chicas hemos visto efectos de whatsapp solo nos faltan unos efectos unos efectos los cuales son trambólicos los cuales los utilizo bastante en los vídeos y yo creo que quedan bien así que vamos a ver más lisas ¿por qué dices de whatsapp tío? ¿qué era de snapchat? es que antes también me has dicho bueno pues grabo los de whatsapp ¿qué dices de este pago de efectos de whatsapp? yo este soy yo esquivando a los haters dios pero mira 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 se te ve cuadrado parezco de minecraft shhhh estribando los clases uff 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 oh jajajajajajajajajaja ahhh ahhhh oh no ahhhh ahhhh la lengua de kilos chaval jajajajaja ahhh 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 jajaja ah ahhh no le tienes que echar más para atras tu Más 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 Guarda si tiene una lengua desde la parra Que chico que... Espero que os haya gustado el vídeo Si es así ya sabéis darle like, comentar, compartirlo Si queréis más de esto, reventar el botón de likes 30.000, 30.000 si quieren otro No, si quieren otro, ¿cuántos? 35.000 ¿Qué estamos hablando ahí, tío? Si os ha gustado darle like, comentar, compartirlo Suscribirlo si no lo estáis Esta otra, adiós Vengo con Buyer, tú no lo dudes Cuando algo sube, el típico que marca gol Porque nadie lo cubre Es ácido insoluble que hace que todo carbure En el food draft dura más que llevar Condones dures como cortar con tu ex Aunque si ves esto te reirás un mes Colegas de internet y no por interés Compararte con él es como comparar El FIFA con el PES Te vicias pero sabes que vas a perder Entrenen si quieren entrar, si no echaros a un lado No es cuestión de edad, si no de genes Lo sabe su hermano, mi otro es una falta en la frontal Y la lanzamos Penaltis de la muerte Te comen los gusanos No es cuestión de edad, si no es cuestión de edad